Hola que tal, mi nombre es Rachel, si es la primera vez que me ves, soy una cubana que está viviendo actualmente en México y en este video quiero explicarles por qué aún todavía no me he ido de tapachula, ya que algunos me han preguntado y bueno, en este video quiero aclararle un poquito las dudas. Espero que les interese y se queden hasta el final, así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, la pregunta que la mayoría de ustedes me ha estado haciendo es por qué todavía sigo en tapachula y no he subido a Ciudad de México o si me pienso quedar en tapachula, por qué estoy aquí y bueno, la respuesta a la gran pregunta es nada más y nada menos que porque ya comencé mi proceso legal en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, más conocida como la COMAR y por eso no me he ido de tapachula porque todo el proceso tiene que hacerse en el lugar donde se comienza si sales después que lo comenzaste, el proceso automáticamente se cierra y por eso no me he ido de aquí de Tapachula. Bueno, para que conozcan un poquito mejor la historia, les cuento que después que llegamos aquí a Tapachula pasaron unos días y luego fue que empezamos el proceso en la Comar. Fuimos primero hasta la Comar 1 donde allí nos tomaron fotos, nos pidieron datos, pasaporte y todo ese tipo de documentos legales. Nos hicieron algunas preguntas también del motivo por qué estábamos en México, cómo salimos, por qué salimos de nuestro país y cosas así. Fue de lo más rápido. Cuando terminamos de responder todas esas preguntas y que nos tomaron los datos, nos dijeron que en unos días nos iba a llegar un correo con el día de la cita para presentarnos en la Comar 2. Pero el problema estuvo en que ese correo seguían pasando los días y nunca llegaba, entonces le preguntábamos a amistades y ellos nos decían, no, a mí me llegó al segundo día, a mí me llegó al tercero y cosas así. Entonces nosotros estuvimos como 15 días esperando el correo y nunca llegó. Y la reacción que tuvimos fue volver a ir a la Comar 1 y preguntar si había algún problema con el sistema que no nos acabó de llegar el correo. Y ese día que fuimos a preguntar, automáticamente nos dieron el día que debíamos estar en la Comar 2 que nos dijeron, preséntate tal día a las 7 de la mañana. Y lo que hicimos fue estar allá a primera hora. Como nosotros somos dos y somos hermanos, es una persona la que va a representar a los dos. O sea, mi hermano dio el paso al frente para ser el titular. Porque es solo una persona la que debe representar el grupo o el dúo o la cantidad de personas que vayan a hacer el trámite. Entonces mi hermano quedó como el titular del proceso. Cuando nos presentamos el día que nos dijeron en la Comar 2, recuerdo que fue a las 7 de la mañana que nos citaron y nosotros estuvimos ahí antes de las 7. Había muchísima gente esperando, haciendo fila. Y cuando llegamos, la primera reacción nuestra fue preguntarle a los guardias que estaban ahí si teníamos que hacer alguna cola o si teníamos que esperar a que pasara todo el mundo. Y bueno, nos dijeron básicamente que si nosotros pertenecíamos al grupo de los que todavía no habían recibido el correo electrónico, nosotros debíamos esperar a que todo el grupo de las 7 de la mañana pasara y después nos iban a llamar por los nombres. Entonces, esperamos a que todas las personas pasaran y posteriormente llamaron a mi hermano porque él es el titular, como les había dicho. Bueno, en fin, lo llamaron. Si mal no recuerdo, él entró a la Comar 2 a las 8 y algo de la mañana y yo me quedé fuera esperando. Y él no salió hasta que fueron alrededor de las 11 de la mañana y yo estaba como loca preguntando a la gente de afuera ¿Y por qué se demora tanto? ¿Qué preguntas le están haciendo? La gente me decía que es porque dentro le están haciendo una gran cantidad de preguntas. Es como si fuera un examen, un aula grande y varias personas con una hoja y respondiendo las preguntas según te van apareciendo. Y fueron muchísimas cosas que preguntaban y tú tenías que responder y tenías un tiempo para responder. Y bueno, para no abrumarlo tanto, ahí te preguntaban hasta de qué color es tu mascota. Después de que llenas tu formulario, te dicen el día que debes ir para empezar a firmar. O sea, las famosas firmas cada 15 días. Parece que cada inicial de cada apellido tiene un día diferente de la semana. Y casualmente era lunes y los lunes es que firman las personas que su apellido empieza con M. Y bueno, después que él terminó de llenar todo ese formulario que estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 11 y pico de la mañana. Después ya fuimos directo a la primera firma. Cabe destacar que cada firma son cada 15 días y no puedes ir a la Comar 3 a reclamar tu entrevista grabada hasta que vayas, nos dijeron que alrededor de la séptima. Pero igual, con preguntar tú no pierdes nada. Así que cuando vayamos por la quinta, vamos a decir, vamos a ir a la Comar 3 a preguntar si ya podemos hacer la entrevista o si todavía no estamos en tiempo. Si por alguna casualidad o un motivo X tú llegas a faltar a una firma, ya el proceso te lo cierran. Así que hay que tener mucho tanto y cuidado con eso. No puedes faltar a ninguna firma porque todo lo que habías hecho antes, todo el proceso que adelantaste, se pierde. Es por ese motivo que nosotros no nos hemos movido de tapachula porque ya empezamos un proceso y hasta que no se termine, no podemos movernos de tapachula. Así que bueno, ya saben, por el momento nosotros estamos yendo a firmar cada 15 días hasta que ya nos llegue la confirmación de que podemos hacer la entrevista hablada. Y después de la entrevista hablada, me imagino que haya que esperar otro lapso de tiempo. No estoy segura porque todavía no estoy muy informada, pero eso es lo que creo que es. Y bueno, con suerte, todo saldrá bien. Estamos esperanzados de que todo salga bien y al final podamos felizmente obtener la tan deseada residencia permanente aquí en México. Así que amigos, ya lo saben, no he salido de aquí porque estoy en un proceso legal y no puedo moverme. Pero nada, esperamos que todo salga bien y que todo vaya por el lugar que debe ir. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta. Con gusto se los voy a responder. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si quieren seguirse enterando de los chismes a medida que pasa el proceso. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!